Ser cristiano te mueve a comprometerte con los demás y por los demás, como el mismo Jesucristo lo hizo mientras compartió nuestra naturaleza humana. No se apenaba, se compadecía y por eso no dejaba las cosas iguales a como las encontraba. De ahí que la dignidad de la persona inspire toda la doctrina social de la iglesia. Involucrarse en la política es obligación para un cristiano, dice el Papa Francisco. No podemos jugar a ser pilato y lavarnos las manos. La política busca el bien común. No miremos para otro lado ante las nuevas formas de pobreza y marginación que impiden a las personas vivir dignamente. La fe en Dios no anula nuestros deberes y derechos, les da plenitud, pero como advierte el Papa Francisco, la paz se ve amenazada por la globalización de la indiferencia, la cual nace de la indiferencia a Dios y se extiende a los demás seres humanos y a la creación. Está escrito, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Además, la regla de oro de Jesús manifiesta el fin de la política. Haz a los otros lo que deseas que ellos hagan a ti.